Hola, yo soy la doctora Josefina Monasterio y hoy voy a compartir con ustedes o contestar una pregunta que me ha mandado a través de Facebook. Las personas quieren saber cuáles son las posiciones básicas cuando estamos compitiendo en bodybuilding. En el caso mío son posiciones básicas que los jueces piden. La primera posición es de Relaxed Pose. En Relaxed Pose es right here, los pies mirándoselo, las puntas de los pies hacia afuera, las piernas marcadas, marcas, te sientas básicamente, estás contrayendo las piernas y los brazos un poquito abiertos. Siempre yo hago así para estar segura de que estoy bien. Lo hago aquí y voy para acá y lo subo. Esa es Relaxed Pose. Después le van a pedir a unos cuartos, cuartos, cuartos y voy a ir a la derecha. Voy a ir a la derecha. Y face the judges que mire a los jueces. Ahora estamos regresando a la posición Relaxed Pose. La próxima pose, la posición que te van a pedir va a ser el Double Bicep. Entonces empiezas acá, marcas la pierna, te sientas en las piernas juntas. Con actitud, pow, pow. Esa es mi forma. Ese es el Double Bicep en Bodybuilding. Cerrado, yo los abro, porque en física es así, pero yo siempre lo hago así. Siempre acá. Relaxed. Vuelves a la posición Relaxed Pose. Ahora te van a pedir el Side Chest, en la posición del pecho. Bajamos. Piernas juntas. Yo bajo acá. Subo, pow. Y te sientas. Y sonríes. Y te dicen ahora Relaxed. 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 Ahora te van a decir que mire, que le des la espalda a los jueces. Face the rear. Lombo bicep. Arregla la pierna. Acá. Face the judges, que mire a los jueces de nuevo. Relaxed. Y algunas veces te piden la más muscular. Más muscular. Entonces la próxima va a ser que te piden los abdominales y la pierna. Sonreguen. Siempre sonreída. Ok. Relaxed. Muchas veces le piden que hagas tu posición favorita. Entonces tú haces lo que tú quieras. Espero que este video te sirva para saber cuál es la posición básica en el Free Jogging, en Bodybuilding, que es el show de la mañana. Los quiero mucho. Pintuma. Pau. Más.